Hay mucho tráfico, mucho paisano que va para Estados Unidos Nos vamos a ir por Otay Para bajar a las 5 y 10 Y de ahí rumbo al Pacífico Nomás como tengo que parar aquí en el Banco Santander Y irme a ese Otay 461 Vamos a ver No tengo el peso Decime los dos Decime los dos ¿Cuánto fue? 360 Ah como ahí decía 361 Por eso Ah ok, gracias Pero vamonos a ver si es cierto señores Tome la salida a la derecha hacia México 905 ¡Jos mío! ¡Jos mío! ¡Jos mío! Sí, 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 sí ¡Just Earth! Ajá ¡Jos mío! ¡Jos mío! Al parecer que arreglamos muy bonito para acá, antes estaba muy feo, una unificadera. Al parecer que arreglamos muy bonito para acá. Al parecer que arreglamos muy bonito para acá. Pues esta es mi coqueta Ontai. No, salimos por los Tay. 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 Por aquí queda el Banco Santander. No, salimos por los Tay. 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 ¡Suscríbete! 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 Está muy inclinado para estacionarme Ya que si me estaciono Voy a dañar la caca Con algún coste o algo Gracias por ver el video.